Música Te poncho solo ese pedacito, eh? No Solo el Música 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 Claro, y aquí creo que es un poquito antes, escucha como esta la guitarra Esa es que estoy mirando de algo, espérate Música Te poncho en la segunda parte Si, si Ya, espera, tripea como es el final, porque le hicimos una bada, escucha Música Ah, como que raro Es como que antes Música 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 ¿No? No. 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 BANANA BANANA Si mejor No, no, no Yo lo grabé al final Ahí va Perfecto A ver, avisemos hasta esta aire sola por si las muestras BANANA Pero procesado, suena bacán, loco Suena bien, ¿no? Ya lo tientas a escuchar el master La diferencia, como que la batería En Venezuela, gigante Antes como que... Igual sonaba bacán, pasaban hasta caotas Pero ya sonaba Música 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 Música